Arrancamos el año prácticamente con una afluencia importante de contribuyentes que quieren hacer su refrendo de 2024 y listos para recibirlos en este módulo de constitución, un módulo que se está estrenando prácticamente, que contamos con más cajas de servicio, con más módulos de atención, un esquema integral donde está el registro público de la propiedad, el municipio compredial, el propio trámite vehicular que tenemos, licencias, impuestos estatales. Entonces esto viene a fortalecer no solamente el trabajo, sino la imagen que también el gobernador Esteban ha estado de manera reiterada pugnando porque así sea. Hoy tenemos un centro más digno para los contribuyentes, para los propios trabajadores y esto estoy seguro que va a dar mayor agilidad y un mejor servicio para los contribuyentes. Recordarles que estamos aparte del módulo de constitución, inaugurando también o abriendo uno más en Plaza San Agustín, los propios que teníamos anteriormente que son Paseo Durango y Carnecho, una unidad administrativa. Y bueno, la idea es poder dar un servicio integral, un servicio más rápido y hoy por hoy inaugurar este de constitución, que vemos una afluencia importante, eso denota la responsabilidad como ciudadanos y también confianza en el gobierno de Esteban. Acudió una gran cantidad de ciudadanos a este nuevo centro multipago Constitución, que fue creado precisamente para facilitarle a los ciudadanos, a los contribuyentes, el que pudieran hacer sus pagos. Y como verán, pues la ciudadanía sigue teniendo confianza en este gobierno y acude a nosotros para cumplir con sus pagos. De eso se trata, como les decía, de facilitarles el pago, de que tengan mejor acceso y bueno, pues poco a poco iremos mejorando la atención también. Bien, invitarlos a que sigan acudiendo, a que tengan confianza en que sus pagos y los recursos que invierten en cumplir con sus obligaciones de pago de impuestos, pues son bien invertidos en programas, como lo decía, en beneficio de la ciudadanía. ¡Gracias!